El primer regidor Elías Fara informó que fueron beneficiados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con vehículos, equipamiento y uniformes para los policías cozumeleños gracias a los bajos índices de delitos, agregó que también se hizo la presentación del Grupo Canino, tres perros entrenados para detener a delincuentes que opongan resistencia o de alta peligrosidad. Es muy difícil acceder a esta famosa bolsa concursable que así le llaman, son proyectos que se meten con anticipación al Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y donde los municipios que muestran una mejoría con relación al año anterior, al ejercicio anterior, en cuanto a disminución de las tasas de criminalidad, de alguna manera se les reconoce entregándoles un recurso adicional. En este caso, tengo entendido que cerca de 1.6 millones, que va a ser, nos lo manda la Federación en forma de vehículos, no manda el dinero, sino que van a mandar dos camionetas, si no me equivoco, y un vehículo sedán para seguridad pública. Esto obviamente todo balizado, todo ya con sus torretas, equipos, con todo lo que tiene que venir. Esto es importante porque son solo 22 municipios en todo el país los que presentaron proyectos y Cozumel fue uno de los beneficiarios y el único en todo Quintana Roo. Esto se debe entrar en medida al buen trabajo de seguridad pública. Sabemos que faltan cosas por hacer, sabemos que puede mejorar, pero hoy en día se está trabajando y tan es así que estos resultados no los mide el municipio ni los mide el Estado. Es lo que la Federación, lo que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública está dictaminando. Ellos dicen que bajó el crimen en Cozumel. Como digo, la percepción ahí está, puede ser que falte cosas por hacer, pero sin embargo se está trabajando. Gracias. 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 Gracias.